Soy Martín Berasategui, soy cocinero y estoy aquí en mi casa madre de Cataluña, que es el restaurante Las Artes del Hotel Monument. Y yo soy de los que piensa que en cada sitio donde estoy, si algún libro se ha escrito bien en la cocina vasca o el mejor libro que se ha escrito en la cocina de Barcelona, lo ha escrito la naturaleza. Al final hay que acudir en cada sitio. Yo enseño a los profesionales que han empezado aprendiendo conmigo y luego se han convertido en responsables de proyectos gastronómicos míos en el mundo, como Paolo Casagrande, lo que les enseño es a leer y a ver esas imágenes y esos libros que nos da la naturaleza en Barcelona. Y para mí la cocina empieza por ahí. Luego nosotros ponemos en valor en cada sitio donde vamos a cocinar, pero siempre con el hilo conductor que pone Martín Berasategui. Al final es un trabajo de cantera donde gente que viene a aprender y a que yo le transmita conocimiento, la gente joven, pues lo que hacemos es conseguir abrirnos escaparates por el mundo y de ahí viene que Martín siempre dice, Martín Berasategui siempre dice, yo no soy yo, Martín Berasategui no soy yo, Martín Berasategui es nosotros y en ese nosotros hay un montón de gente. Yo nazco en una casa popular de comidas. Desde niño digo que quiero ser de la misma profesión que mis padres y mi tía. Con 15 añitos en una mesa se ponen mi madre y mi tía y me dicen, quieres aprender con nosotras vente mañana a las 8 de la mañana y cuando a las 12, 12 y media de la noche, una de la mañana, acabemos la jornada dura de un cocinero, un día tras otro así es como se forma un cocinero. Pero con 17 años, yo que era muy inquieto, trabajaba 6 días a la semana en el bodegón y hubo un montador de cocinas y de pastelerías y de charcuterías que le dije que cobrando, que a ver si me buscaba algún pastelero que el día de fiesta me enseñaría. Yo tenía 17 añitos, me abrió las puertas de Jean Paul Enard, el pastelero de Alaude de la Catedral de Bayona y yo me levantaba a las 4 y media de la mañana, a las 5 de la mañana, venía un amigo de mi difunto padre y me llevaba a Alaude de la Catedral de Bayona a Jean Paul Enard a aprender pastelería. Yo he tenido una suerte terrible porque Jean Paul Enard me abrió las puertas de André Mandión, André Mandión y Jean Paul Enard me abrieron las puertas de coger cursillos en la Escuela de Pastelería Moderna en Isenjo y luego ellos me abrieron puertas de charcuteros, de panaderos, de bomboneros, de cocineros, pero siempre trabajaba en el restaurante familiar y luego en los días de fiesta y durante las vacaciones estuve de 12 a 13 años aprendiendo. Y nosotros hemos sido capaces, agradeciendo a los franceses la excelente herencia que nos han dejado como cocineros, hemos sido capaces de cambiar el rumbo a la cocina, de que ahora la gente se para aquí y nos aplauden y sobre todo, sobre todo, nos agradecen que hemos conseguido pues algo que ni en el más remoto de nuestros sueños hubiésemos pensado que íbamos a conseguir un turismo gastronómico como el que hemos conseguido. España sin duda ninguna tiene el mejor momento de salud que ha tenido nunca. España enseguida ha hecho un esfuerzo sobrehumano en las últimas décadas y tenemos cocineras y cocineros que han abierto un montón de caminos, cada uno de ellos, y que la suma de esos caminos hace que la cocina española en estos momentos esté tan aplaudida como es. Por supuesto que está a la altura de otras y tenemos que seguir trabajando con la misma humildad que cuando no nos conocía nadie, pero tenemos que tener súper claro que un árbol manzano, cuantas más manzanas tiene, más agarraba la tierra tiene que estar.